Hola, ¿qué tal? Muy buenas. En el vídeo anterior relacionado con Microsoft ToDo hemos visto cómo podemos crear una tarea. En el siguiente vídeo, en este, lo que vamos a hacer es ver cómo podemos crear una subtarea dentro de esa misma tarea que hemos creado. Porque muchas veces necesitamos un paso a paso para una tarea o un flujo de trabajo y necesitamos, por ejemplo, un recortatorio también de ese flujo. Vamos a hacer esto visualmente. Así que hemos comprado o hemos creado una tarea para comprar o para que nos recuerde esta tarea de comprar unas entradas para, por ejemplo, el partido. Entonces, esto ya es bastante básico, pero si nosotros queremos, por ejemplo, llamar a los compañeros antes de comprar esa entrada para indicar o para saber qué tipo de fila, por ejemplo, queremos comprar, pues tendríamos que agregarlo. Esto es un ejemplo muy básico que se me ocurre. Realmente estas tareas están relacionadas con flujos de trabajo. Por lo tanto, si nosotros, por ejemplo, necesitamos hacer, yo que sé, una instalación, pero antes de esa instalación necesitamos quedar con el cliente, etcétera, etcétera, pues tendríamos que agregar ese flujo o ese recortatorio de paso a paso, ¿no? Y por eso tenemos esta opción de subtareas que se llama agregar paso, pero en realidad es crear una subtarea dentro de esa tarea. Así que vamos a utilizar este ejemplo para comprar entradas para el partido y lo que voy a hacer es, por ejemplo, llamar antes a los colegas para saber qué fila compramos o alquilamos. Sí, compramos. Entonces aquí podemos añadir otra más. Podemos añadir, por ejemplo, saber cuántos vamos a venir, etcétera. Y vamos a ir añadiendo subtareas, pero también podemos promover esta tarea o marcar la tarea como completada, etcétera, etcétera. Esto es lo que realmente se llama crear una subtarea dentro de otra tarea y esta oportunidad nos la está ofreciendo Microsoft To Do. Entonces, cuando nos llegue esa notificación, veremos que tenemos un paso a paso en el cual deberíamos ir siguiendo. Por ejemplo, si es un flujo de trabajo, también iríamos siguiendo dichos pasos. Y aquí tendríamos ya después nuestra subtarea y nuestra tarea completamente creada. Así que nada, espero que este vídeo te haya gustado, que te haya ayudado. Y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal. Y por supuesto, nos vemos en un siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.